La gente sabe quien yo soy, el señor me bendice a donde quiera que voy Siempre dando paso firme, y sin temor hundirme No soy perfecto, tengo mi defecto, soy un ser humano Pero nunca yo me olvido del que a mi me ha dado la mano Por eso es que el balbu siempre me da la bendición Porque todo lo que hago me sale del corazón Me lo saco del pecho y se lo entrego al que lo necesite Muchos me difaman y critican pa' que yo me agite Pero yo no le hago caso, eso es parte del fracaso El que me dio una piedra, yo le devuelvo un abrazo Vivo siempre con mi lema humilde, pero no pendejo He tenido que pagar por mis errores y no me quejo No tengo complejo, porque yo salí de la nave Y sé que es fácil opinar, sentado desde la grada Dice mami hombre, pero no se lo mueve Pa' conquistar su sueño, del mío yo soy el dueño Difaman mi nombre, pero no se lo mueve Pa' conquistar su sueño, del mío yo soy el dueño Porque me fallé y lo logré 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 Muchos se preguntan qué ha pasado J es bueno y todavía no se ha pegado Yo no soy profesor, pero te voy a dar nota Se tarda seis meses pa' si un Roll Roy Trece días pa' si un Toyota Tú me entiendes, yo no estoy desesperado Mis billetes han pagado, mi futuro asegurado Yo un día soñé algo y mis sueños cumplí De que en tu bocina tú me escucharás a mí Ahora entiendo que yo hay más niveles Por eso sigo trabajando, subiendo los decibeles No te voy a dejar oscuro, yo te voy a dar una luz J the Prince, JR with the Chosen Fume Mente de luchador, el corazón de guerrero Dí famo en mi nombre pero no somos hombres A conquistar sus sueños, del mío yo soy el dueño Difamar mi nombre, pero no se monte A conquistar sus sueños, del mío yo soy el dueño Porque me faje y lo logré 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 Todo esfuerzo tiene su recompensa, nunca te quite